Adam Pollack, 83, empresario exportador de especias, falleció el lunes 18, el gigante de 1,90 de altura, natural de Rumanía, fue tildado como, el primer amigo de la nación, por su estrecha amistad al expresidente Alejandro Toledo. Solo amigo y consejero personal suyo, definió Pollack su notoria presencia en el círculo de poder, estuvo casado con Mariana Farcas y tuvieron dos hijos, Orit y Nurit Loudín.